El funcionamiento es muy profesional, todo está controlado, tienes de todo en cualquier momento, nunca te falta de nada y siempre están pendientes de ti, tanto en lo físico como incluso en lo psicológico, que es un factor muy importante en los deportistas. La manera del equipo de trabajar es mucho familiar, me gusta mucho porque es como tranquilidad en el equipo. La vida me la ha cambiado bastante esta oportunidad que me ha dado el equipo y bueno, mi segundo año y más que agradecida con ellos. Es una estructura muy familiar, porque ya conocía al staff y a las chicas que estaban en el equipo, pero bueno, como que se tiene un control más interno de cada uno de nosotros. Como el equipo está mucho más organizado, está todo mucho mejor pensado y todos estamos mucho más unidos. Ellos saben lo que están haciendo, han estado allí por tanto tiempo y se sienten que es bastante profesional. Y en realidad también me cuidan como persona, no solo como escritora. Ahora puedo ser profesional realmente, al cien por cien, en todos los sentidos. Entonces ahora me lo tomo como un trabajo y puedo poner todas mis energías y todo mi tiempo en el ciclismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!